El factor innovación de nuestra propuesta es que primero la pulpa de Cañandonga no es comercializada, segundo la pulpa va a estar endulzada con stevia y empacada al vacío y congelada, y tercero es que nosotros el canal de distribución va a ser un canal directamente con el comprador, es decir, sin intermediarios, porque en la mayoría de los negocios de Bucaramanga se comercializa así, y se comercializa porque se la venden a una empresa grande que comercializa todo tipo de pulpa de frutas, nosotros la vamos a comercializar directamente a las tiendas y pues a las, si es posible, pues a las amas de casa. Nuestra idea emprendedora se llama factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de pulpa de Cañandonga, empacada y azucarada con stevia. Cañandonga SAS es una empresa que se ha creado con el fin de que la pulpa de Cañandonga se conozca a través de todos los supermercados de Bucaramanga y su área metropolitana, es una pulpa que le hace muchísimo bien al organismo, ya que es una pulpa que contiene muchísimos nutrientes, vitaminas y además de esto es la única pulpa en el mercado que va a estar endulzada con stevia. ¡Gracias!